Bueno, ahora es el momento de más Final Fantasy. Vamos a continuar con la misión de declaración de guerra. La verdad es que estoy tardando demasiado. Gradio, vámonos toda la pandilla Telmex. Que es el pronto, el Ignis y Gradio. Gradio, vamos a ver de qué trata Final Fantasy en esta misión. Super especial de... Creo que hay algo, vamos a agarrarlo. Ah, fucking crap, crap. Debe ser pimientas, ¿no? Una pimienta negra recién molida. Geoda de Onyx. Geoda de Onyx, pimienta dulce. Come on, come on. Pimienta dulce. Bueno, vamos a seguir avanzando. Hacia acá. Esa es la misión. Estamos a punto de llegar. Hay una jirafita ahí. Me gustaría poder subirme, pero no puedo. No sabe por donde sea. Si más vale que huyas. Será por aquí. Hasta arriba. ¿A cómo voy a llegar? Oh. Ah, es por aquí, mira. No sé. A ti. Noctis. 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué buena rola wey! WTF ¡Pero míreme a mí! Estoy acá arriba ¿Qué aquí qué es? Otra poción súper útil eh Una secuencia de gameplay de lo más divertida ¡Oh no! ¡Es hora del combate! Mejor se da a esquivar Y hacer esto Son en Clank ¿Qué es? ¡Valpiro! Madre ¡Valpiro! ¡Valapiro! Sí! Subtítulosos Un saludo Que mames Uy el príncipe de Noctis Uy el príncipe de Noctis Uy el príncipe de Noctis Avanzando por la misión Abriendo las puertas Del Final Fantasy Se nos dice que no ocupas esos botones Vuelo 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 Abre el portón principal ¡Loki! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Volaron mil pedazos güey! No mano Estuvo buena ese combate Estuvo muy fácil Bastante experiencia, eh Bastante experiencia hemos ganado Con la declaración de guerra Ok, pensé que lo que iba a durar más Murió Murió Loki Buena fantasy Vamos a ver Bagaje Es un completo